Lo que no dicen, aunque ustedes pueden decir que soy chismosa, porque me gusta, soy muy observadora, y está cañón. Soy chismosa también, no pasa nada. Sí, yo también. El día de hoy, en la casa de los famosos, Globis menciona que Carlos tiene que ser eliminado debido a que lo amenazó, que con un puño lo sienta, literalmente provocándolo a la violencia dentro de la casa. Menciona que no estuvo bien salvar a Carlos porque ya era el momento de irse, y que tres veces salvado, pues ni que fuera que. Además, Carlos tuvo un emotivo momento con su padre, ya que su papá fue a silbar a la casa, y esta vez no pusieron música, porque solamente eran silbidos, donde él contestaba, y con las lágrimas en los ojos sentía el apoyo de su padre. Por otro lado, menciona lo que es Globis, que él sí tiene personalidad, no como Guti, ya que ha escuchado claramente de, pues si tú eres el que viene con una gallina aquí, ¿qué me vas a hablar de personalidad? Bueno, menciona que simplemente lo que es Guti es insípido, y por más que busque, sabe perfectamente que no puede encontrar una estrategia para poder sobrellevar esto. Sophie menciona que, pues ya era chingada, si se tiene que ir mañana, lo aceptará. No fue necesariamente entrar a esta casa para ganar un premio. Menciona que si ganaba, pues chingón, y si no, pues no pasaba nada. Su vida estaba afuera, en el exterior. Además de esto, pues Cristina se le sabe mal, que Bebeshita se deje manipular por los hombres del cuarto agua, porque Robby le dio la decisión a Bebeshita, y ahí se vería si Bebeshita era leal o no al cuarto fu-agua, por lo cual le da rabia a ella. Posteriormente a esto, lo que es Sophie, pues simplemente se despide de la última cena. Ahora vamos a ver cómo lloran algunos, y cómo Sophie es eliminada el día de mañana. Recuerda que cualquier novedad la subiré. Nos veremos en un próximo video. Recuerda suscribirte.